¡Hola, putitas de mamá! ¿Cómo les va? ¡Bien! ¡No quiero ir hoy! ¡Bien! No vayamos. Che, yo salí del auto y hacía calor. Sí, mucho. ¿Por qué? Porque hoy, esta semana va a ser 35 grados. ¿Pero por qué no me la chupan? ¿Pero cómo se van? ¿Pero a quién se le ocurre? Ah, sí. Ya llegó ese momento. ¿Pero a quién se le ocurre? Que todavía no empezó el verano y mandamos un 35. Agarrémonos, porque va a ser un verano heavy metal. ¡Fuete! Fuete. Che, yo voy a hablar todo lo que pueda hasta que no hable más. ¿Qué pocho? Porque se me rompió la garganta. Ya, el viernes me fui de acá muy rota. Se fuiste rota, sí. Y después tuve el casamiento. ¡Uy! Y en el casamiento no grité, pero hablé. Claro. Pero cuando hablas con la música fuerte, gritás. ¿Qué? No, tampoco tanto. Tampoco tanto. ¡Míralo cómo baila aquel! Y no pare, no pare, no pare de charlar, de charlar. Charlé mucho con mucha gente. ¿Te hiciste amigos nuevos? No, amigos nuevos yo no tengo, chicos. Yo tengo ya los amigos que ya... Yo ya conozco toda la gente que quiero conocer y debería venir... Alguien nuevo, bueno. Bienvenido, pero... Alguien súper genial. Si no, yo ya tengo la gente que quiero. Está cerrada la puerta de los amigos. Ya está, ya está. Y estuve mucho con Lucía Galán, que hacía mucho que no la veía, que estaba también un poco perjudicada de la garganta y nos quedamos charlando un poco y bailando. ¡Lucía! Es lo más del mundo. La vamos a invitar a Lucía, que venga a chumiar. Me quedé charlando con Polino. Me quedé charlando... ¿Cómo está Polino? Está bárbaro. Está bárbaro Polino. Es de cera. Es de cera. Ya está de cera, boludo. Sí, sí. No envejece más. No, no. Que se guarde esta semana, entonces. Que se guarde esta semana porque va a hacer mucho calor. Es lo que queremos decir. Con Paragua. Estuve con Pachano, estuve con Diego Reinhold, estuve con Ofelia Fernández, con Angelita Torres, con Gloria Carrá. O sea, estaba todo, todo, toda la gente que uno alguna vez vio en su vida y que de pronto dice, ¡ay, guau, qué divertido estar en una fiesta con esta gente! Y que está acostumbrado a relacionarse a través de una pantalla con esa gente. O en una pantalla o en un programa donde hablas en los cortes, después en todo el resto trabajás. Y la verdad que estuvo muy, muy divertido. Una fiesta súper genial se mandó Florencia Peña. ¿Bailaste? No paré. Uf. No paré. Bailé, bailé, bailé porque vinieron muchas bandas. Vino, ¿cómo se llama el hermano de Rodrigo? Yo le digo Rodrigo. Ulises. Ulises Bueno, que está cada vez más fuerte, vamos a decir la verdad. Después vino el Polaco, después había una banda. Bueno, no paramos de bailar jamás. ¿El Peñapalooza? El Peñapalooza fue. Y el lugar era divino y había como unos fuegos y había muchos tragos y había de todo, todo lo que vos quieras, había. Qué rico. Entonces estaba buenísimo, nos divertimos mucho, estaba Oriana Junco. Igual te digo la verdad, estás muy entera. Ay, pero mi amor, que tampoco, pero no me exploté. Igual me dijo Lungarini ayer, bueno, tuve que manejar yo porque vos no paraste de tomar como un cosaco. Bueno. ¿Cómo vas a decir como un cosaco? Qué feo. ¿Cómo vas a decir que tomé como un cosaco? Somos amigos, somos qué. Ocupá, date cuenta, mi amor. Estaba con sed. Claro. Pero aparte yo dije, yo voy a tomar una sola bebida durante toda la noche. Esta vez no me van a cagar. Solamente una bebida y no voy a salir de ahí. No me voy a empezar a probar los tragos. A ver eso. No. Nada. De color. Y solamente tomé champán. Champán. Solamente. Que estaba buenísimo. Recuerdo la frase extraordinaria de los Martín Fierros. Nena, trae champán. Dejalo. No, no, no. Tenía uno y otra se confundió y trajo el segundo antes de que lo termine. Y dijo, ah, ya me lo llevo. Y ella le dijo, dejalo. Dejalo, dejalo que todo va a ocurrir. Todo va a fluir. Era como una fiesta del Martín Fierro, pero relajada. Claro. Pero relajada, donde nadie tenía que subir a decir nada. Donde ganaron todos. Donde todos fuimos ganadores porque estaban tan contentos ellos dos. ¿La novia? Divina. La novia es lo más. La novia estaba a fuego total. Y el novio divino también. O sea, todo, 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 todo. Me encontré con la gunda. Bailamos con la gunda. Hicimos pasarelas. Todas las cosas que tenemos que hacer. Y hubo ceremonia de... En salta, en salta. No, no. Por suerte ayer no. Porque el viernes tengo un casamiento y me toca casar a mis amigos. Uy, boludo. Sabés quién sabe mucho de eso, Humberto. Ok. Porque Humberto caza a casi todos. Yo creo que cazó a mucha gente. Los últimos que cazó fue a los Manuzovic. Ya se están divorciando. Una mentira. Para nada. Fue hermoso el casamiento de los Manuzovic y Humberto cazándolos. Fue muy lindo. ¿Ya sabés qué vas a decir? Cuando me voy a bañar, pienso cosas y después las anoto. Bueno, a ver, prepáremelo. Esta semana tengo que ordenar las ideas. Bueno, prepáremoslo. ¿Quiénes son los que se casan? ¿Quiénes son? Mis amigos Alejo y Lara. ¿Son los dos amigos o uno más que el otro? Uno más que el otro. Alejo es más... Sí, Alejo lo conozco de que soy bebé. Bueno, eso es lo que tenés. Tenés que ir por ahí. Sí, sí, sí. ¿Y Lara? Y Lara es su novia desde hace 10 años. Entonces ya es mi amiga. Uy, ¿y por qué se casan? Perdón. Porque son muy felices. Después de 10 años. ¿Pero por qué no siguen así? ¿Para qué cambiar un estado? Bueno, eso es lo que yo estaba pensando. Que este casamiento, a diferencia de otros quizás, no solo es un compromiso a futuro, sino que es la celebración de todo lo ya vivido. Ay, qué lindo lo que estás diciendo. Me encanta lo que dices, yo voy a llorar. Sí, qué lindo lo que estás diciendo. Pensaba agarrar esa línea. No la idea de un casamiento, de una promesa infinita, sino como una celebración... De lo que ya vivimos. Y de lo que venga de ahora en más, yo no sé, no me puedo hacer cargo. Exactamente. ¿Vas a meter chiste en el medio? No, no. No intencionalmente. No voy a ser solemne porque no me sale ser solemne, pero no quiero hacer un estándar. No tratemos de ser graciosos todo el tiempo. Es lo peor que te puede pasar. No quiero hacer un estándar. Tratar de ser gracioso. ¿Anécdota vas a meter? Una anécdota de ellos sí podés meter. ¿Fotos? Estoy pensando en hacer algo con la gente. Claro, ¿no? Como qué pasa con eso, si hay un cantito de cancha con la gente. Algo me gustaría. Algo de eso es divertido porque para algo te llaman a vos. Claro, claro, claro. Pero bueno, estoy pensando muchas cosas y ya estos días los voy a ordenar estructuralmente. Bueno, acá tengo consejos para triunfar con tu discurso en una boda. Escribilo en frases en lugar de oraciones completas. Esto ayudará a que el discurso fluya. No te pongas toda la oración completa, sino los ítems. Lo conozco de bebé. Punto. Ella es bastante celosa. O sea, en determinadas frases. Y dice, en lugar de leer palabra por palabra en un papel y sonar rígido, y dice, nadie, por más que sea la persona que mejor lee en el universo, puede leer mejor que hablar. Y uno habla mejor de lo que lee. No lo memorices. No. Pero sí prácticalo delante de un espejo hasta que te sientas seguro. Puedo hacer eso. Prácticalo con nosotros. Bien. ¿Ok? Habla despacio y con claridad. Lo que le pasa a mucha gente cuando quiere hablar en público, y esto se los digo para que lo tengan para la vida, que quieren salir rápido de esa situación que los avergüenza. Entonces, ¿qué hacen? Dice, turpe, 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 turpe. No se te entiende lo que hablas. Es horrible para todos. Escuchar a alguien que no se detiene en morder ninguna palabra ni en saborear el significado de nada, es agotador. Es mucho peor que quedarte un rato y darle el momento justo a cada situación. El momento justo. Tampoco te conviertas en Víctor Hugo. No, no, yo otra cosa que pensaba es mejor corto que largo. Siempre corto. Siempre corto y donde vos puedas meter cosas si te dan ganas. Ok. Si te dan ganas, vos lo alargas. Si ves que el público da... A mí, las pocas veces que me he subido a un escenario de esto, porque me lo han pedido en algunas fiestas ya todos pasados, una vez que lo hice, creo que una sola vez lo hice, y me di cuenta de que no tenía que hacerlo más. De que esa era la última. De que esa era la última. Porque dije, ¿qué estoy haciendo? Alargué. En el casamiento de Kike Prosen. Alargué. 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 Y me tuve que bajar. Y con el alargue ya llegan los chistes al filo con la gente. Es lo que me dijo Kike Prosen. ¿Qué fuiste al baño a decirle? Ustedes todas cogen afuera, ¿no? Por favor. Todas de un country. Todas de un country. Sí, cosa de la ceremonia, Elizabeth. Hay que irse a tiempo. Y parece que fueron a quejarse con el dueño del lugar. No, parece horrible lo que nos dice. La anfitriona. No, yo no era anfitriona, yo era una invitada. La verdad que es feo, ¿viste? Porque nosotras somos chicas de... Che, no vayan al baño que hay una que está re picante. Que vas y te bardea el toque. Tenía una postura relajada, pero derecho. No te pongas así tirado en el sofá. Desgarbado, no. No, me di cuenta, apenas me lo propusieron, que tenía que estar impecable ese día. De vestimenta. Impecable. Porque todos te van a mirar. Claro, ese día te voy a estar... Esa es una molestia que todos te miren. Es una molestia. Para mí. Para mí. Tengo una pequeña duda. ¿Cuál? Que es... Podonga. Sí. Por favor. Perdóname. Es de noche, pero sin meter unas gafas. Sí, pero no negras, negras, negras. Tiene que ser de un colorcito. De un colorcito. Sí, meté, meté. Tengo unas como rositas. Meté, meté, meté gafas. Pero no para hacer el discurso. El discurso se dice a ojo limpio. Perfecto. El discurso no podés decirlo con unas gafas. Tomá ese detalle importante, porque si no vas a hacer un CQC. No bebas antes del discurso. Podés dar un par de sorbos, pero si notás que empezás a marearte, es mejor parar. Como yo. Es mejor parar. Mantén el contacto visual con la feliz pareja. No te limites a mirar tus notas. Míralos, hacelos jugar. Ocasionalmente mirá a los novios para que sepan que tu discurso proviene del corazón y no solo palabras en una hoja de papel. No tengas miedo a mostrar tus emociones. En las bodas los nervios están a flor de piel. Yo siempre lo que digo es, uno tiene que hacer evidente aquello que quiere esconder. Bien. En la tele, en la radio, en la vida. Cuando vos haces evidente aquello que necesitas que no se vea, te relajaste y podés ser vos mismo. Pero no siempre se puede. Porque, por ejemplo, lo podés decir. Estoy incómodo porque justamente se me sale el bretel del corpiño. Me vino. Y tengo miedo, claro. Y hay cosas que podés contar y hay cosas que no se pueden contar. El rincón me vino. Pero, claro, me acaba de venir y estoy un miedo de mancharme toda. Porque vine de blanco. Claro. Todas. Pero hay cosas que no las decís. Claro. Hay cosas que no las podés decir, pero sí ponen en evidencia aquello que a vos te está mortificando porque es la mejor forma de sacártelo de encima. Lo compartís con los demás. Sí. Y después, nada. ¿Ves toallo? Pásalo bien. Sí, de traje. Voy a ir de traje. Claro, oscuro, traje azul, oscuro. Opa, está bien. Un blanco te quedaría bien también, ¿eh? No, blanco, que es un mozo. Blanco, no. Por favor. Pero, yo no soy una heladera si me pongo un traje blanco. Chicos, no vale el traje blanco. Déjate de joder. Eso es de grasa de morón. Que lo querés mandar el traje blanco. No, chicos. Plateado. Los trajes son gris, negro o azul. Basta, no me vengas con rosa. Un verde oscuro me reba. Un verde oscuro me recontraba. Muy difícil. ¿Dónde consejos? Bueno, pregúntale a Alex Baraglia, que le hace la ropa a una diosa divina. ¿Verdio oscuro? No, o sea, es lo que estaba. Bueno, sí que quería sacarle toda la ropa cuando lo veías, pero tremendo. Por favor, no te vayas de la ruta del diálogo. Perdónenme, 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 no estoy bien. Todavía tengo gente que se me asoma haciendo malabares. En los semáforos del discurso. Bueno, pero sí da, qué sé yo, no está mal. Alejo y Lara. Alejo y Lara. Perfecto. ¿Vas a llevar a mi sobrina, a mi hijada? Por supuesto. Uy, tenés cuidado porque la chica se emborracha rápido. No se emborracha ella. Son más químicos ellos. ¿Y a ustedes quién los va a casar? Y no sé. A mí no me lo pidan. Dale, Elizabeth, por favor. No, viste, porque si sí es ya, sí. Ahora, si van a tardar mucho, no, no me lo pidan. Porque yo así puedo decir cómo fue mi cumpleaños, que se encontraron. Que se perdieron en un momento. Que mi hermano vino a contarme y estaba ahí y le digo, vámonos, Anuncio, que están los chicos. Vámonos. Pero ¿por qué me iba a preguntar? Porque se se conocen. Se están conociendo. Sí, pero hoy se vieron por primera vez. Y me parece que acá hay algo. Pasa algo. Estábamos al lado de los anguchitos. Lo recuerdo todo. Estábamos al lado de los anguchitos. Vos me hiciste de lejos. Así, vení como vení. Vení, 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 vení. ¿Ves? Lo tenés que hacer vos. Sí, bueno, yo los caso entonces. Está bien, yo los caso, pero no les tengo el bebé a Upa. Primero los caso y después... Con el bebé. Con el bebé a Upa. Con el bebé. Ay, tiene 41 años y confesó que es virgen. Virgen, nunca vi un hombre desnudo. ¿Qué tiene de malo? Hay mucha gente que es virgen todavía. Michelle es una mujer de 41 años que en diálogo con el medio de Sun relató que jamás ha tenido sexo. Bueno. Pero nunca un dedo, dos dedos, tres dedos. No, no. Una necesidad de, no sé, hacerte así con el clítoris. De autoconocer. Hacerte un jugueteo. Un jugueteo con la pochola, nada. La tan a mano y tan sola. Bueno. Esta decisión, según confirmó ella, se debe a que se olvidó de tener relaciones sexuales. Viste que a veces te pasa el cuarto de hora. Algo me estoy olvidando. Se te pasa el cuarto de hora porque no todo el mundo es sexual. Y esta cosa, otra de las mandatos que tenés que estar todo el tiempo hablando de coger y ser sexual y coger todo el tiempo y ser... Y hay gente que no es tan sexual. Entonces uno tiene que encontrarse con aquellos que tienen más o menos que comparten las mismas ganas de coger que uno. Es una sabia. Pero es verdad que hay gente que no es tan sexual. Y lo difícil para mí es encasillar las cosas en etapas. Como que hay cierta edad en la que tenés que ser sexual. No es claro. Entonces capaz a esa edad no te da. No te da. No te da. Estás enocupado en otras cosas. Se olvidó. Pero a los 41 es la mejor edad. Sí, pero viste que cuando no haces algo, cuando supuestamente era el tiempo, después te sentís atrás. Pero ¿quién dijo? Si vos tenés un buen maestro, una buena maestra, está todo para... Es todo para explorar. Pero escasean. Vamos a explorar el Mato Grosso. Vamos a explorar este Amazonas. Escúchame. Es exploración y es conocimiento. Es conocimiento nada más. Pero ¿para cómo se conoce? Yendo. Y claro. Bueno, la historia de Michelle se pudo ver en el programa Diario de una Virgen. Ay, pobrecita. Besó nada más que a dos hombres en su vida. Uh. Nunca tuvo citas. Pobre. Siento que mi virginidad no es tanto una elección. Es más, una ocurrencia tardía. Claro, porque capaz que no tenía ganas. Sí, ahora el mandato a veces en ciertos lugares a cierta edad ya mucha gente miente. No, sí. Mirá qué interesante. Se los voy a decir porque debe haber muchos de estas personas que más que nada a los varones les pasa esto. A las minas cogemos como de lugar. Porque el tipo siempre hay alguno con ganas de ponerla. ¿No? Pienso. Pienso en voz alta. En cambio, el varón que es el que tiene, pobre, ¿no? Ese lugar que tiene que ir a buscar, que es el que tiene que abrir esa puerta, si es tímido, si no puede, se le hace difícil. Y que a esa edad, yo recuerdo la sensación de querer marcar tarjeta. Como decir, no quiero que tener 18 años, ¿entendés? Es como decir, quiero hacerlo a lo antes posible. A los 16 ya quiero coger. Después veo qué hago. Pero como de querer tachar eso de la lista. Pero porque ustedes, entre los varones, nosotras, entre las mujeres, somos muy de mirar cómo está la otra. De estar todo el tiempo midiéndonos entre nosotras a ver quién está más fuerte, quién tiene el mejor culo, quién tiene menos celulitis, quién se coge al más lindo. Somos muy competitivas entre las mujeres. Entre los varones, todo el tiempo son discriminadores ustedes. El que no es el mejor jugador de fútbol queda afuera. El que no tiene la pija más grande es un pelotudo. Es el que en el vestuario le tiran con la toalla. Este ya la puso. El que no cogió todavía de nuevo es el que tiene el problema de... Este pelotudo es Virgo todavía. ¡Virgo! Y le dicen Virgo durante años. Son más malos ustedes. Virgo Mortensen. Y hay una hostilidad en la adolescencia. Bueno, la adolescencia es hostil. Punto. No tiene nada que ver con que sea hombre o mujer. La adolescencia es un momento... Es un lugar hostil. No un momento. Es un lugar hostil la adolescencia. Yo creo que ahora cambió un poco eso. Antes me parece que era un poco más severa la mirada del compañero. Sí, pero sigue siendo un lugar hostil la adolescencia. Porque estás cambiando. Porque querés romper con tus padres. Porque querés hacer tu vida. Porque todavía tenés límites. Porque no conseguís todo aquello que querés. Es una edad espantosa donde las chicas, por ejemplo, se empiezan a cortar. Empiezan a... No es una edad fácil. Y los padres nunca entendemos lo que le está atravesando ese adolescente. Se encierran. No quieren hablar. Tienen su grupo. Nunca nos gustan los grupos en los que están. Están... Es un lugar muy difícil, muy oscuro. Recordemos nuestras adolescencias, chicos. Yo la recuerdo como ese momento en el... De tomar conciencia de que el mundo estaba bastante hecho mierda. De como descubrir ciertas cosas. Vos venías de Párez y Pán Dulce donde todo era divino. Te enseñaban a... Si no querías leer, no leías. Si querías ir descalzo, ibas descalzo. Sí, sí, pero encontré una buena forma de canalizarlo que fue el Pan Rock. ¿Qué es el Pan Rock? Y ponérmela... Ah, el punk, no el punk. Tener cresta y tener parches y... Por eso, te empezás a poner el cuerpo porque vos decidís sobre tu cuerpo para hacerte lo que quieras. Claro. Por lo general son cosas que tienen que ver con la moda. O sea, te vestís... Sos un emo, sos un vlogger, sos un, no sé, un punk. Y el que no tiene nada de eso, nada, bueno, no la pasa tan bien. Afortunadamente yo tuve a mi tío Ricardo. Bien. Volvamos al tío Ricardo entonces. Aquel tío que todos deberíamos tener. El tío Ricardo me dijo algo concreto y certero. Me dijo, esto no es una competencia, Damiancito. Pero el tío Ricardo, deberíamos todos tener un tío Ricardo para la vida. Sensei Ricardo. Te enseñó a coger, te enseñó a comportarte en el universo de los otros. Sí, y vos sabés que me dijo tres cositas que me quedaron para toda la vida y esto es así. Me dijo, cuando ocurra, no vas a contarlo a todos. Muy bien. Me pareció algo fantástico eso. Cuando ocurra, no vas a contarlo a todos. Porque siempre se filtra y vas a dejar a la chica mal. Porque la sociedad, otra que me dijo es, vas a llegar solo y la otra que me dijo es, cuando llegue después no vas a poder parar. El tío Ricardo, fantástico. Porque fue más o menos así, porque después cuando le encontrás el gustito al jamón, querés anguche todos los días. Era así, una vez que encontraste a tu piernita. Sí, pero estamos hablando de coger. O sea, el tío Ricardo era especialista en hablar de coger. En enseñarte los caminos del amor. Del amor y de lo que se puede, de lo que hay que hablar, de lo que no hay que hablar. Sí. Ser adolescente, no viene un tío Ricardo a explicarte cómo es ser adolescente. No, es verdad. El ser adolescente es justamente, adolece, es una palabra de la falta, de lo que no hay. Y no querés escuchar a nadie grande, querés, empezás a vivenciar vos por vos mismo el mundo. Y el mundo es muy hostil para alguien que sale de una infancia, algunas infancias son más hostiles que el mundo. Pero bueno, a veces ya estás preparado y te suaviza la adolescencia. Porque empezás a tener una vida más independiente de tu casa. Pero nunca es alguien que te diga, bueno, esto va a pasar esto, va a pasar aquello. Y vos decís, sí, sí, sí. No, descubrís vos todo. Sí, es verdad. Los chicos, el alcohol, algunas drogas. O sea, todo lo descubrís vos. Y no querés que tus papás vengan a decirte cómo. Ni un tío Ricardo, ni un nadie. Pero sabés que es importante el consejo que te adelanta lo que puede venir. Yo lo agradezco profundamente. En todos los ámbitos, ¿eh? En el ámbito del alcohol, de la falopita, del sexo, de los primeros trabajos. Que alguien te diga, mira, esto puede ocurrir así. A mí me hubiese encantado, por ejemplo, tener una charla sobre sexo con mis viejos que no tuve. Gracias al tío Ricardo, que me iba de capulina contando una cosa. Pero a mí me hubiese encantado. Mi viejo nunca tuvo una charla de sexo explicándome situaciones conmigo. Tampoco mi mamá. Y nosotros, cuando íbamos a la escuela, cuando le hablaban a las chicas, nos mandaban a jugar a la pelota. Horrible, horrible. Por eso, ese y para todo el mundo. Lo único que puede cambiar este mundo tan complejo, desde el vamos, desde la base, primero es la educación sexual en las escuelas, sí o sí. Porque de verdad te abre un mundo donde vos contás aquellas cosas. Exponés tus miedos, exponés tu inseguridad. Esta chica de 41 años que se la pasó sin coger, capaz que si hubiese tenido una escuela donde le decían, es normal, mirá que está todo bien, es tu cuerpo, vos decidís, es tu decisión. Mis hijas, no, quieren que cojan a los 4 años. No, 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 la perversión de tu cabeza no tiene nada que ver con una realidad. Lo quieren hacer puto. Sí, claro, no, 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 esa es tu cabecita loca, mi amor. Yo estuve pensando mucho tiempo en todo lo que pasó el fin de semana, a nivel afuera, digamos, las historias que se supieron de los viajes, de los jueces, de la gente, y de cómo la gente, por más que vea estas realidades, sigue pensando que el corrupto es el otro. ¿No? Y pensaba en esto de que hay que volver a ver Jojo Rabbit, chicos, vean de nuevo esa película, todo el tiempo hay que verla. ¿Por qué decís? Porque en esa película está todo el tiempo el mal y el ogro es el judío, ¿no? O sea, le enseñan a este nene que quiere ser un pequeño nazi porque está, nada, abrazando al hitlerismo y a Hitler es su amigo. Sí, está inmerso en toda la propaganda nazi. Está inmerso en propaganda nazi. Entonces el pibe lo único que piensa es que los judíos son el daño, el mal, los monstruos, y puede venir la realidad más tremenda, bueno, que le pasa, que no voy a espolear la película, y sigue, y hasta duda, el dolor te hace de pronto darte cuenta de que no, mirá, no es como te lo contaron. Y también es esto, ¿no?, en cuanto a las realidades de los pibes, que es esta cosa de creer que el monstruo está afuera como, y capaz que el monstruo sos vos, capaz que el monstruo sos vos que no querés que tus hijos aprendan otra cosa que no venga de vos, cuando se niegan tanto algunos padres a la educación de los pibes, ¿no? Esta cosa, este fundamentalismo de, con mis hijos, no, solamente para romper los huevos, o no sé si es solamente para romper los huevos. También hay algo doloroso a esa edad que tiene que ver con esto, que es cuando descubrís que tu grupo, que es el grupo medio que te armaron en la vida, que son, no sé, los del colegio, la gente, quizás no te sentís tan cómodo y empezás a necesitar y a buscar tu grupo de pertenencia que armes vos, tus amigos que... Es que ahí armas tu historia, ahí te das cuenta de que, después uno, obviamente, va creciendo, va viendo, va cambiando, uno no se queda en ese adolescente que fue, pero ahí te das cuenta de qué humor tenés, si te das a reír o no determinados chistes, si el otro es gracioso o no es gracioso para vos, si te gusta salir hasta las 4 de la mañana o no, si te vas a drogar como un loco o no te vas a... O sea, te vas dando cuenta de que hay cosas que sí las vas a hacer y hay cosas que no, no en ese momento, por lo menos, que no tenés que estar haciendo todo, todo el tiempo. Hay de todo, ¿no? Uno descubre muchas cosas en la adolescencia. Sí, descubre... Vos sabés que te estabas escuchando atentamente y voy a la historia de cada uno y cómo con esa barra que vas creciendo y vas viviendo un montón de cosas, vas viendo los distintos caminos que toma cada uno y cómo vive cada uno de sus relaciones personales, sus relaciones con el alcohol, sus relaciones con la falopa, sus relaciones con la política. Hice un pantasazo atrás y veo cómo hemos tomado caminos tan distintos, una barra que antes era unida y que nos contábamos todas las cosas. Y que, ¿viste? Los mirás y a muchos han quedado como a kilómetros de distancia del camino. Está bien, nos vemos a lo lejos. No, todos tienen las mismas oportunidades también, ¿eh? También las oportunidades tienen que ver. Esta cosa de la meritocracia yo me la paso bien por el culo. Porque no es todos a ver quién hace más, es el que más va a ganar. No, chicos. A veces alguien se rompe el culo y no llega porque no tuvo las mismas oportunidades, porque no conoció a la misma gente, porque no tocó las mismas puertas y porque nada. O sea, no es para todos igual. Lamento. Y es horrible, pero es así. Y no largamos todos del mismo lugar tampoco. Y no. Bueno, esta chica de 41 años dijo que había pesado nada más que a dos hombres. Dice que en el colegio, en la secundaria, ella era una friki, una nerd. Y un poco tonta también, ¿no? Si se autodefine. La mayoría de la gente va a la universidad. Yo no. No aprendí ese estilo de vida social. Estaba perfectamente feliz en mi casa. Ver televisión, ir al cine el fin de semana con mi mamá. También unos padres ahí que no. Un vínculo ahí, dale. Ahí hay que, hay que, hay que, vamos, lo mejor que te puede pasar en la vida es criar hijos independientes. O sea, si vos tenés un hijo que se sabe desenvolver en la vida y que puede, bueno, es lo mejor. O sea, uno los cría para volar. Vamos fuera del nido. Pero mirá la naturaleza. A mí me encanta, bueno, amo Puerto Madryn, amo el sur. Pero una de las cosas que más me gustan del sur es cuando te quedás horas mirando, por ejemplo, cómo les enseñan las orcas a las orcas bebés. Es horrible, es salvaje, obviamente. Bueno, son animales. Pero aprenden. O sea, ¿cómo? Vení, vamos a hacer esto. Vamos a agarrar una foquita. Vamos a agarrar una foquita y vamos a jugar. Vamos a agarrar, pim, pum, pim, pum, pim, pum. Y es así. Y aprenden. Y aprenden a ser independientes. Uno no le va a llevar al hijo a jugar con una foca. Pero independientes, chicos, lo más importante del mundo. Ahora, ¿qué vínculo debe tener con la madre? No, porque tantos años también. Pobrecita. Y la madre nunca decirle. Dale. Pero nada, la anotás en un club, si sos la madre. La llevas, no sé, pero no con vos. No hagas todo con tu mamá. Nos anoté. No, no nos anotaste. ¿Cómo nos anotaste, mamá? Nos anoté. Anotame a mí. La mandás a aprender un instrumento, pero no sola. O sea, tampoco la podés anotar en tenis. En algo grupal. En algo que haga con otros. No, la pones en básquet. La metés en fútbol. Y para mí hay algo que es fundamental a esa edad, que es carajearte un par de veces con tus padres. Es que no hay otra. No hay una adolescencia sana sin eso. Yo todavía sigo. Yo todavía sigo. No hay una adolescencia sana sin eso. Un par de veces. Pero chicos, ¿quién no se carajeó con los padres? Bueno, hay mucha cosa de familia perfecta que para mí llega un momento de la edad del pibe en el que ya deja de ser perfecto que no haya conflicto nunca. Porque eso, vos a los 14, 15 años, lo que tenés es que sentir que son unos giles. Son unos pelotudos. Son unos pelotudos. Son unos pelotudos. Mirá lo que hacen. Pero los padres... Luego te reconciliás. El problema grave que tienen los padres es en tomar en serio lo que es que vienen de un niño con el que hacían lo que se les cantaba el culo, que lo vestían, lo cambiaban, le decían qué amigos tenía que tener, lo llevaban de vacaciones. O sea, seguís siendo de vacaciones con tus adolescentes, pero bueno, agarrate. Pero en un momento, vos creés que le podés seguir diciendo al pibe todo lo que tiene que hacer. Y no, llámate a retiro. O sea, fijate, seguí, mirá, no lo dejes solo, no lo abandones, pero no tenés que estar ahí metido como oliéndole los calzones a ver lo que hace el pibe o la piba. Y ahí ves el rol de mamá y papá. Por ejemplo, jamás me carajé con mi papá. Jamás me carajé con mi papá. Con mi vieja era el país del carajeo. Festival del carajo. Porque también era una presencia muy fuerte, era un matriarcado fuerte. Entonces, mi viejo estaba ahí, jamás recuerdo un cruce con mi papá. Con mi vieja. Es que las madres somos para eso, chicos. Para eso, ¿no? Nosotros las madres somos para que nos caguemos a decirnos las peores cosas del mundo con los pibes. Vicente, la verdad que no es un pibe que maltrate. Pero para nada, no es maltratador. Pero si tiene con quién sacarse su bronca o lo que sea, es conmigo, no con el padre. Con el padre, no. Conmigo. Es, 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 es él. Y a mí me parece que está bueno. Es que... A mí no me, digamos, no me hago la víctima. De, ay, ¿por qué conmigo? Ay, será, ¿por qué? ¿Por qué? Porque vos sos tu padre. Nah, ya está. Pero está muy bien cuando aprenden, cuando aprenden a zafar y a contestarnos a personas así como, en este caso, que yo soy una mina fuerte, o que tengo presencia, o porque te grito, grito, y entonces parece que tuviera razón. O no razón, pero, pero te hago callar gritando más. Entonces, si él aprende eso, y bueno, después la vida va a ser mucho más fácil porque va a aprender a cualquiera a manejar, a cualquiera a decirle, no, no estoy de acuerdo. Volviendo a la señora de 41 años que no tuvo relaciones, ¿no? Hasta los 41. Quiero decirte, vos cuando tuviste relaciones, ¿le comentaste a tu mamá? Pero vos estás en pedo, nene. ¿Qué te pasa? Que esto es una charla entre... No es mi amiga, mi mamá, es mi mamá. Y con mi hijo espero lo mismo, ¿no? No somos amigos. Podemos hablar de lo que sea. Pero la verdad que no... Me hubiese encantado que me preguntara, bueno, y ahora vamos a hablar de sexo. Nunca se dio, no quiso, qué sé yo. Claro, vos llegaste ese día, esa tarde, esa noche, con el beso incorporado, pero no hubo ni una sonrisita cómplice. Nada. Con Doña Chicha, ¿no? Nada. ¿Cómo le voy a decirle a mi mamá? Vengo de coger. No, bueno. Jamás. Jamás. No, 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 esas cosas no sé. Me podés bajar esa cortina también porque no veo nada. Hola, negra, grupete, ¿cómo andan ustedes? Gustavo de Lobos le habla. Yo tengo, bueno, mi hija y mi hijo, cuando tenían unos 12 años más o menos, yo me senté a hablarlo con cada uno a esa edad, a explicarle las cosas, cómo eran, cómo había que cuidarse, absolutamente todo. Hoy mi hija tiene 32, 33 años y estoy rogándole que me dé un nieto. Y mi hijo con 30 ya acaba de tener que, tengo una nietita hermosa de un año y tres meses, que no sabe la duración que tengo con esa criatura. Es difícil, nadie habla con los chicos, los chicos quedan en la deriva y no saben, no tienen ni idea realmente. Y hay que hablar, hay que hablar. Lamentablemente es un tema que muchos padres tienen como tabú porque lo hablo con gente amiga, con parejas, con todo y la verdad, nadie habla con los chicos. Y así aparecen después los regalos, ¿no? Se cae de maduro. Bueno, negra, un beso enorme, sos una hermosura de personas y nada, saludos. Gracias, mi amor, sos muy amable. Sí, hay pibes, qué sé yo, yo la verdad que hablé lo que tenía que hablar, lo que tenía que decir. Ponete forro. No dejes embarazada a nadie. Si te dicen que no, es no. Sabés lo que tenés que hacer, disfrútalo. Es divino. Tratá de hacerlo todas las veces que tengas ganas, pero siempre que el otro quiera. O sea, mucho más que eso, uno no puede decirle a los pibes. O sea, ponete forro siempre, 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 siempre. Siempre, siempre. Y disfrútalo. Y si te dicen que no, sabés que es no. Punto. Es que justamente por eso es tan importante los espacios de educación sexual integral en los colegios, porque uno quizás no quiera hablar eso con sus padres. Pero es que no tenés por qué hablarlo con tus padres. Por eso, aunque venga, aunque esté la motivación de los padres de decir, bueno, vamos a hablar de esto. Yo me acuerdo de mi papá cuando me sentó en el auto con él, que no había escapatoria, y trajo un libro de sexo con dibujos para los chicos. Y mi hermano atrás haciéndome pellizcándome para reírse. Y nosotros dos, porque él quería hablarme, porque yo, ¿qué pasó? Me vino a buscar para ir a la pileta de Vélez y mi abuela le dijo, Elita no va a ir. Pero que yo me moría de vergüenza de decirle que estaba indispuesta y que me había bajado por primera vez a los 12 años. Entonces yo, no, 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 no. ¿Cómo no va a venir? No va a venir. No, ¿qué le pasa? Mirá el calor que hace. Pero, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Entonces mi abuela le dijo, le pasa, ponele. Y mi papá se dio cuenta de que estaba, de que me había indispuesto. Que te había pasado. Entonces el pelotudo de mi hermano y yo nos quedamos escuchando en el Falcon de mi papá cómo nos abrió el libro y decía que la mujer... No, 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 no. No debe haber comprado, chicos. Se trajo el libro. No debe haber comprado, mi amor, que aparte mi papá nunca fue un papá del todo papá. Porque era muy joven, se casó muy joven, nunca tuvo idea, ¿entendés? O sea, entonces lo que le habrá costado a mi amor... Un momento. Lo que le habrá costado tendría 20... Mirá, yo nací cuando él tenía 25, que tenía 32 años, 35 años. Es genial que lo llevó a su espacio más cómodo, que era el auto. Es su auto. Él fue al auto, pero para mí el más incómodo porque no tenía escapatoria. No hay nada peor que charlar en un auto porque no te podés ir del auto. Claro, porque además uno no creería que ese es el espacio. Era un espacio para charlar sobre eso. Es que él no tenía casa. Pero él lo llevó ahí. La casa de sus papás y después mi casa, la que no entraba. Entonces su lugar era el auto. Qué situación incómoda. Otro día, por favor... El pelotudo de mi hermano recién... Otro día, por favor, tratemos el tópico en esta semana o en la que viene o cuando sea de las discusiones en los autos. Porque cuando... No, callate. Yo me separé en la discusión de los autos. Callate. Sí, claro. Moviendo de Tomás Joffrey y Vicente en un Moisés. Sí, sí, claro. Es porque... Sí, porque no hay manera de salir de un auto. Eso, pero... Estás en movimiento. Y cuando vos estás en un vehículo... Y me imagino la cara del otro, ¿no? Me imagino... Cuando vos estás en un vehículo y ves que el de adelante hay un cotorreo y un movimiento, decís... Uy, se están matando. Uy, se están matando. Qué hermoso. Sigo con esta pobre mujer que estaba perfectamente feliz en la casa, iba al cine los fines de semana con la madre, solo besé a dos hombres y nunca vi un hombre desnudo. Ay, pobre. Capaz que le gustan las chicas. No te perdiste tanto. Tampoco es que son divinos, ¿eh? Hay algunos que sí, pero no todos. Con la sonrisa lo dice. Traté de tener una relación y fue algo muy importante, besándolo al final de la noche, pero estaba tan asustada que literalmente vomité. No. ¡Uh! En la boca del otro nunca, chico. No, por favor. Michelle cree que ocultar este secreto vergonzoso es en parte culpable de su falta de experiencia sexual. Es por ello que decidió organizar una fiesta para sus amigos y familiares con el fin de develar su secreto. Ay, mi amor. La virgencita. Qué ganas de cogerse la que dan, ¿no? Tuve la idea de hacer una fiesta de presentación porque pensé que sería una buena manera de reunir a todos y hacerles saber que todavía soy virgen, cuenta Michelle. Tener este secreto a la vista hará que mi vida amorosa sea más fácil porque ya no será un secreto. Ay, pobrecita. Bueno, ¿sabés qué? Se olvidó. Se olvidó de coger. Y necesitó contarlo. O sea, fue tan difícil romper esa barrera de contarlo. No sé qué, que necesitó ir a un programa de televisión. A todos. A hacer una fiesta. A todos. Una peli. Bueno, lo que pasa es que es muy difícil. Es verdad que hay una edad para todo, pero la vida también es una sola. Si no lo haces acá, no hay manera. Yo sé si hay una edad para las cosas. Pero, qué sé yo, aprender a andar en bicicleta. Y si no aprendiste a determinada edad, y después se te va a hacer más difícil porque los huesos están de otra manera, porque el cuerpo cuando cae es otra cosa, patinar sobre hielo. No todo el... No, ¿viste? Ayer como me tiró, lo vi en el programa de Marley, porque ya había pasado, ya había sucedido, porque yo me recordaba que no, que ella me dijo, Chipo, no, 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 yo te fui a ayudar. Te tiró. No, no, no me vino a ayudar a la que vi. Sí te dije. Bueno, pero yo no me di cuenta porque yo no lo había visto. Te tiró. Y ella dice, no, 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 no te tiré, no te tiré. Menos mal que salimos todos vivos. Gracias a Dios salimos todos vivos. Mamma mía. Bueno, ¿qué más tengo por acá? Uy, otra de Elon Musk. ¿Vieron que le afanaron la cuenta a Daniel? Green Bank. No. Le robaron la cuenta de Instagram a Daniel y los mismos que se la robaron se la quisieron vender. Claro. Y dice, bueno, si la vas a comprar, en dólares se la querían vender. Pero está loca. Pero está totalmente loca la gente. Bueno, el otro día Eduardo de la Puente me llamó por el mismo tema, no sé si te llamó a vos. No, a mí no me llamó. Ah, me pidió tu contacto, me dijo, ay, por favor, dame un contacto. Pero lo retiene. Tenía un teléfono viejo. Ah. Porque me lo pasó. Ah. Este, que le afanaron también la cuenta de Instagram. Me está jodiendo. Así como lo ves. ¿Pero qué pasa que la gente afana tanta cuenta de Instagram? ¡Justicia! ¡Justicia! A ver si la Corte Suprema se encarga de las cosas importantes. No, estamos charlando de cosas, a ver qué vamos a hacer mañana. Lo de Lewis. Estamos hablando de, fuimos a lo de Lewis a eso. A ver qué hacemos. Bueno, tengo, Elon Musk asegura que en seis meses se implementará un chip en un cerebro humano. Van a implementar el primer chip en el cerebro humano. En empleados. Y ahora vamos a hablar de cosas. En empleados. ¿Cómo? En empleados. Está muy bien. ¡Me los imagino! ¿Te acordás cuando la gente decía, pero pobre, qué locura, no? Las redes, a mí me parece que lo que más nos dio es saber lo que piensa un montón de gente. Claro. Que no deberíamos haberlo sabido nunca. Que no nos importaban. Que no nos importaban y nos importa ahora. Y creen que para ellos es muy importante, ¿no? Antes sabías que hacer como una especie de recorrido para que alguien le importara lo que vos tenías para decir. Ahora. Ahora no. Se achicó esa brecha. No, no, no. Se interesa para nada, mi amor, lo que estás hablando. Bueno, van a implementar el primer chip. En la cabellita de un cristiano. ¿En la cabeza de quién? El empresario multimillonario anunció que en breve se realizará un procedimiento quirúrgico para insertarse un chip inteligente en el cráneo. Bueno, hacértelo vos y lo demás. ¿Para qué? Que permite la conexión con una computadora vía Bluetooth. Todo. Vuelvo a pensar en esta serie Ears and Ears que tendrían que darla todos los días. Todos los días. En las escuelas tendrían que dar. Yo podría tener implementado un dispositivo en este momento y ni siquiera lo sabrían, aseguró este miércoles Musk durante una presentación de los últimos avances de su compañía Neuralink. Porque voy por todo. Yo voy por todo. Por tu cabeza, por las computadoras, voy por todo. Por el mundo. Por el mundo. La fabricación más importante de la empresa, bueno, es que antes uno tenía, ¿cómo se llamaba? Cuando tenés multimedios o multi... Cuando tenés todo. Monopolio. Monopolios. Ahora es el monopolio de todo. Y todo es todo. Incluida tu cabeza y tu pensamiento. La fabricación más importante de la empresa es un chip que a través de unos tentáculos ultradelgados, capaz de leer y emitir señales eléctricas para interactuar con el cerebro y el sistema nervioso, cuenta con una batería y una antena Bluetooth. Musk, quien recientemente se convirtió en el dueño de la red social Twitter, dice que está a la espera de la aprobación del gobierno para comenzar con el procedimiento quirúrgico del semiconductor. Según indicó, en el 2023 podría hacer su primera prueba con humanos. Yo en cambio es que me estoy quedando sin batería. ¡Hacela en vos, pelotudo! Yo creo que es momento de parar. Acá hay que parar. Acá, este es el momento. Y después... De no darle la autorización. De decir, mira, acá, hasta acá. Y pero hay que ver cuánta pone. Tiene toda. Y si lo dice alguien... Porque no son corruptos solamente acá. ¿Corruptos hay en el mundo entero? No. En Estados Unidos no son corruptos. Sí, mi amor. Obviamente queremos ser extremadamente cuidadosos y estar seguros de que va a funcionar antes de ponerlo dentro de un humano. Me da un miedo. Pienso que probablemente en seis meses podremos poner nuestro primer Neuralink en un humano. Estamos hablando de esto y estoy pensando, por ejemplo, cuando ya no estemos, ¿no? En 50 años más adelante. Y la gente se va a reír de esto. Va a decir, pero mirá vos, abríle a ver qué quieren. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, lindos nenes? Son lindos nenes. Cuando son lindos nenes se les abre. ¿Vos sabés que me hiciste abrir? No, no. Pero abrir es levantar un poquito, no es abrir. ¿Vos me hiciste abrirle a estos muchachos? ¡Elisabeth! Yo sí. Bueno, sigo. Pienso que va a haber una... y el mundo va a ser así cuando viene la destrucción total del ser humano. A la vez me acuerdo que antes se decía que en el 2000 los autos iban a volar. Sí, bueno, pero ya... Es muy difícil de predecir hacia dónde va a ir el desarrollo tecnológico. Pero si en seis meses un señor le va a poner en la cabeza un chip a otra persona, quiere decir que esto ya está en fase previa, ya está todo... Claro, hay de todo, según lo que nos dice acá Aretha, hay chip para todo. Estaba leyendo ayer una noticia que en el 2030 ya se va a poder trabajar y habitar la luna. Y en el 2030 es dentro de ocho años. Si Carlitos entonces tiene pasaje. ¿Se sacó? ¿Que lo trajo? Lo sacó, tenés razón. Un pasaje de la NASA para él. Para la luna, sí. Bueno, en el 2030 ya va a haber trabajado allá, chicos. Bueno, sigo. Tengo muchas cosas para contarles del futuro. Sí. Porque vengo con el futuro en las manos, chicos. Pero yo no quiero que me implanten nada, porque eso después vamos a ser gobernados por las máquinas, Elizabeth. Es lo que dice recientemente que... ¿Se acuerdan de esto cuando estábamos hablando antes de la gente que decía ¡No, que me voy a dar la vacuna! Porque Bill Gates me quiere poner un chip. El chip que tenemos todos es nuestro celular, señores. Sabe todo lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Lo tenés agarradito del culo todo el día. Y acabás de poner acepto los términos de condiciones. Claro, olvídate. Él tiene el tamaño de una moneda de 25 centavos estadounidenses. Una vez que estás ahí adentro, podés medir la temperatura del cuerpo para detectar de una forma temprana una fiebre o detectar una apoplejía. Desde el primer momento, porque verías los impulsos eléctricos del cerebro. El primer hito médico que podría lograr esta tecnología sería restaurar la visión. Incluso en los casos de la gente que no ha podido ver nunca, que nació siendo ciega, pensamos que podemos restaurarles la visión porque el cortex visual sigue ahí. Te enganchan por ahí. Te enganchan con el bien. Dicen, no, eso es para bien. Estamos seguros de que podríamos hacerlos ver. Bueno, si me haces ver, yo compro. Digo, no me importa. Si yo no veía y quiero ver, ahí compro. Y sí, ¿o no? Obvio. Y sí, boludo. No, te enganchan por ahí, Elizabeth. O sea, que la tecnología ha conseguido cosas fabulosas. Obvio, obvio. No hay ningún tipo de discusión al respecto. Bueno, tengo todas cosas del futuro. Bill Gates aseguró que los celulares están llegando a su fin y que los va a reemplazar. El empresario Bill Gates no cree que los celulares sigan funcionando como los conocemos actualmente, ya que según los avances en biotecnología y cibernética aplicada al cuerpo, permitirán descartar los dispositivos físicos tradicionales. Así lo aseguró el magnate al hablar sobre una de sus últimas inversiones. Una empresa que se encarga de hacer tatuajes electrónicos, ears and ears, capaces de transmitir información sobre las personas que lo tienen. Según explicó Gates, la empresa Caotic Moon desarrolló una técnica que permitiría utilizar tatuajes temporales para obtener información del cuerpo de una persona y enviarla a una computadora. No me quedas tanto espacio a mí. Porque vos estás tatuado antes. Estás muy tatuado. Tinelli no se comunica más con nadie. Que avisen. La hija de Tinelli, Tinelli, incomunicados. Siempre ocupados. No tiene señal. Tengo ocupados, siempre ocupados. Estos tatuajes siguen en desarrollo y son básicamente marcas temporales que se aplican en la piel y se llevan pequeños sensores y rastreadores alimentados con una tinta especial capaz de conducir la electricidad. Pero además Gates ve la posibilidad en este negocio de que los tatuajes no solo envíen información médica, sino también que se puedan usar como celulares inteligentes. Ya tenés tu tatufón. El tatufón. Recordemos que hace simplemente decenas de años nos poníamos un cascote en la oreja para comunicarnos. Y ese cascote tenía una batería portátil. Ahora mirá, tatuaje en la piel. Hace 11, 12 años no tenían internet los celulares todo el tiempo. O tenían pero muy precariamente. Esta cosa de que tenés todo acá es muy nuevo. Lo tenemos totalmente naturalizado, pero es muy nuevo. O sea, hace 10, 15 años mensajes de texto mandados con tu celular. Estamos a media cuadra del tatuaje, ¿no? Sí. A media cuadra acá. Yo no tengo espacio, te juro. La idea es que funcionen como medios para ejecutar acciones como llamar, enviar un mensaje, buscar una dirección, igual que lo que haríamos con un smartphone. Aunque habrá que esperar para ver si realmente es posible. Esto es una parte. Dinamarca, mientras tanto... ¿Qué? Se quedaron afuera del mundial. ¿Y Brasil? No, pero sí, ¿no? Hoy, ¿y se la dio hoy? Hoy juega a la tarde. No creo, no creo. Hoy juega a la tarde. ¿Con quién juega? Con Corea del Sur. No creo que se vaya. No, no creo. Nosotros tenemos un partido muy difícil, ¿eh? Les aviso. Sí, ya sí. Vamos a ganar. Pero ganamos el fin de semana, chicos. Porque el susto. Todo quieren. El susto. El susto. Partido divino. Partido divino, pero muy dramático. Siempre nosotros los argentinos con el último, siempre sufriendo. Muy lindo también embriagarse de día. Sí, también, ¿no? Es muy lindo porque dormís durante la noche como debe ser. Es muy lindo. No digas eso. Bueno, Dinamarca celebra este martes elecciones legislativas anticipadas, en las que los sondeos apuntan a la igualdad entre la centro-izquierda y la oposición de derecha. Esto hace un tiempito. La campaña ha estado dominada por temas como la sanidad, las medidas contra la crisis, por delante el clima, o los clásicos de otras elecciones como la inmigración. Sin embargo, lo llamativo de esta campaña es que una inteligencia artificial se presenta como candidato. No. Ahí está. Hasta acá, chicos. Leaders Lars encabeza un partido y se prepara para las elecciones en Dinamarca como el resto de candidatos del país. Lo curioso es que Leader Lars es una inteligencia artificial diseñada por el colectivo Computer Lars. Trabajo para obtener los mejores resultados, ha dicho el chatbox de una inusual entrevista ante la pregunta de cómo estaba afrontando los días previos a los comicios. En el caso de ganar escaños, o sea, lugar en la banca del Congreso, sería la inteligencia artificial quien tomaría la decisión. Oh. Son máquinas, no necesitan robar. Es el eslogan. Me encanta. Y no están manejadas, pero las maneja alguien a las máquinas, no se olviden. Bueno, aclara, sin embargo, que la encargada de ejecutar a las acciones, como dice acá, sería una persona. La máquina no resuelve sola. Basta acá, chicos. Por ahí no es. Y mientras tanto, en Oxford se hizo un estudio y dice que la inteligencia artificial probablemente va a destruir a los humanos. ¿Ves que te estoy diciendo? Según un estudio, y con esto me voy, según un estudio que realizó la Universidad de Oxford y Google, la inteligencia artificial podría destruir a los humanos. Terminé. Así lo determinaron los científicos que participaron del relevamiento en el que se concluyó que hay peligrosidad a nivel mundial por el exuberante desarrollo tecnológico. La razón por la que esto sucedería se debe a la posibilidad de que hay que replicar las capacidades cognitivas de los seres humanos a través de máquinas entrenadas mediante algoritmos. Esto para mí es re difícil entenderlo. Se entrenan esos algoritmos. Si bien las investigaciones generales también demuestran que la medicina y la ciencia, al igual que otras muchas especialidades, traen consigo mejoras en nuestra calidad de vida, los continuos avances de la tecnología podrían resultar potencialmente peligrosos para la sociedad. Los profesionales aseguraron que bajo las condiciones que hemos identificado, nuestra conclusión es mucho más sólida que la de cualquier publicación anterior. Una catástrofe existencial no solo es posible, sino probable. En tanto, la hipótesis más factible sería que unos agentes desalineados y avanzados percibieran que las personas se interponen en su camino por una recompensa. Ay, nos van a matar. Nos van a matar. Tu celular te va a matar. Para ellos, una buena manera para que un agente mantenga el control a largo plazo de su recompensa es avanzar lentamente, debido a que en la actualidad la inteligencia artificial se encuentra en crecimiento constante. Según las hipótesis planteadas, habrá una guerra entre la humanidad y las máquinas altamente desarrolladas. Antes de ello, nosotros ya hicimos una guerra, ya lo estuvimos practicando con Marley cuando fuimos de viaje. ¿Y? Y ganaron ellos. Ay, qué lástima. Antes de ello, Michael Cohen, científico de Oxford, explicó que en un mundo con recursos finitos existe una competencia inevitable por estos recursos. Y sí. Perder este juego sería fatal. La humanidad trataría de satisfacer sus necesidades, producir alimentos y electricidad, mientras que la inteligencia artificial trataría de aprovechar todos los recursos para asegurar su recompensa y protegerse de los intentos de la humanidad por frenar esto. Ya te digo, los que ganan. ¿Ya querés saber quiénes ganan? Sí, decime. Los que tienen más plata. Claro. Y sí, chicos. Van a ganar los que tienen más plata. Spoiler. Y sí, te lo tengo que decir. Lamento decírtelo porque van a tener el dinero para comprar la inteligencia artificial o lo que sea que haya que comprar para tener esos recursos. Sí, yo voy a salir con mi duna con un cartel que viva la inteligencia artificial. Todos somos Vicentín. Todos somos Vicentín. Todos somos Boti. Todos somos. Bienvenidos.